Pues continuamos en Cibercamp TV, aquí Juanito, Miguel Rego, el director de INCIBE, director general de INCIBE. Sí. Director general, porque hay otros directores, pero no son tan generales. Y hay generales directores también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero estos no están en INCIBE. ¿Un general de dirección es más que un director general? Seguro porque es general. Manda mucho. Seguro. Bueno, ¿qué tal? Nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha ido Cibercamp este año. ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Pues la verdad que estamos muy contentos. Hemos tenido una asistencia muy importante y sobre todo de padres y de niños, de familias. Y qué éxito de los presentadores, ¿no? Qué acierto ha sido, ¿no? Sí, la verdad que tenemos algunas dudas con los presentadores, no sabemos qué hacer, pero oye, al final, bueno, pues yo creo que han llegado a las expectativas que teníamos. Eran bajas, eran bajas, hay que decirlo. Quizá incluso han superado las expectativas, ¿no? Sí, sí. Podríamos decir que está en el top 3 de las mejores cosas del Cibercamp. O top 5, sí. Pero hay que decir que las expectativas eran bajas, eso sí. Bueno, ¿has notado que los niños que tú has visto por aquí se han ido con unos conocimientos de ciberseguridad mejores de los que tenían? Desde luego que sí. Yo creo que se lo han pasado muy bien. Han jugado y han aprendido y sobre todo no han tenido miedo de Botillo, que es importante. A principio ha dado un poco de miedo, pero han jugado con él. A nosotros nos ha gustado, ¿eh? La mascota del Cibercamp, para los que no los conozcáis, se llama Botillo. Sí. Y es un robot así, rechonchete, muy simpático. Conpita de Botillo. Y la verdad que ha tenido mucho éxito también, ¿eh? He visto que Botillo, la gente, los niños han hecho fotos con Botillo. Sí, luego les hemos regalado chapas a los niños. Lo que hemos hecho es preguntarles, hacerles retos. Bueno, a los niños y no a los niños. Ah, bueno. Bueno, tú eres un niño grande al final. Le hemos ido haciendo algunas preguntas, algunos retos, los han ido superando. Les hemos ido dando chapitas de colores que luego o las conservan o las cambian por regalos. Sí, señor. Oye, 2015, ¿a nivel ciberseguridad ha sido más seguro o más inseguro que 2014? Bueno, a nosotros nos gusta ver el vaso medio lleno siempre. La verdad que en ICIBE hemos gestionado muchos más incidentes de seguridad. De hecho, el año pasado gestionamos 18.000 y este año, todavía no tengo los datos de fin de año, porque no hemos llegado, pero diríamos que en octubre habíamos alcanzado ya la cifra de 42.000. ¿Qué? ¿42.000 ataques? 42.000 incidentes gestionados. ¿Aquí qué puede pasar? Uno puede pensar que nos están atacando mucho más, se vería el vaso medio lleno, medio vacío, perdón, y nosotros lo que pensamos es que la gente confía más en nosotros, comparte más este tipo de casos y podemos ayudarles. Vaso medio lleno. ¿Y qué tenemos que hacer si sufrimos un ciberataque? Bueno, pues como ciudadanos que somos todos, saber que la referencia para buscar apoyo, para buscar información, es la oficina de seguridad del internauta, que está gestionada por INCIBE, OSI.es. Y ahí van a tener la ayuda que pueden necesitar en caso de que sufran un ciberataque. Yo me sé la web esa de una gincana que hice ayer con los niños. Ahí, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Claro, efectivamente. O sea, a mí si me borran los datos o me están extorsionando, yo no llamo a la policía, llamo a OSI. Bueno, nosotros lo que vamos a recomendar en caso de que ese incidente tenga relación con un posible delito, siempre vamos a hacer una conexión a la policía. Entonces, digamos que estamos todos perfectamente conectados. Policía, Guardia Civil y la oficina de seguridad del internauta. ¿Y cuáles son los casos más comunes? De esos 42.000, ¿cuáles son los que más se han dado, más se han repetido para saberlo? Bueno, aquí lo que hemos visto durante este año es que ha habido un incremento importante en las estafas dirigidas a los ciudadanos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, las falsas novias que salen por ahí en Internet y que nos piden dinero, son súper guapas. Bueno, la verdad es que hemos visto más falsas novias que falsos novios, no sé por qué. Bueno, es lo que hay, pero... No hay cubanos ahí de chica. ¿Os ha llegado también ese que es un general del ejército de Estados Unidos que resulta que está jubilado y que tiene muchísimo dinero, pero no lo puede usar y entonces decide que te va a ingresar a ti 10 millones de dólares? Pero antes, tienes que mandarle tú 5.000 eurillos porque tiene que hacer unas cosillas. Por ejemplo, hemos visto en los créditos, los microcréditos de 3.000 euros, que hay otra estafa en la que te piden que abras una cuenta o abras algo y tengas que aportar una cantidad previa. Y ahí es donde está el truco. Hemos visto también fraude con alquileres. Una casa magnífica, espectacular y demás. Te la alquilo, pero tienes que hacer un depósito. Este tipo de cosas... Cuando llegas no hay casa ni nada. No hay casa y ni dinero. Que es peor. Entonces, en este tipo de cosas nosotros lo que decimos, oye, siempre cautela y aplicar un poco el sentido común. Los chollos, de verdad, los chollos no existen. Oye, ha salido una aplicación ahora para móvil, que la están anunciando muchísimo, que sirve para llevar todas tus cuentas y te avisa de si te han ingresado, si has pagado, si no sé qué. Porque esto parece que es algo súper bueno y súper práctico, pero claro, tienes que meter tus cuentas. ¿Se puede utilizar o mejor que no? Yo creo que hay que seguir siempre una bastante cautela, no colocar, como dicen, todos los woes en el mismo cesto. Entonces, yo creo que igual que con las contraseñas, que tenemos que tener contraseñas distintas para distintos servicios, yo creo que en general es mala idea concentrar todas las contraseñas o todos los datos bancarios en una misma aplicación. Eso sería un consejo que yo, personalmente, me aplico a mí mismo. Y es que la seguridad es incómoda, ¿eh? Al final hay que llegar a un punto de equilibrio entre seguridad y comodidad, ¿no? Pero sin duda, sin duda, pues, hombre, lo mejor es aplicar sentido común y cautela y, bueno, a veces aunque las cosas sean un poquito más incómodas, pues, utilizarlas porque, en fin, nos va nuestro dinero. Pero claro, pero hay una cosa ahora muy común y que utiliza mucha gente, que es el banco en el móvil. Es decir, pagar con el móvil, hacer transferencias con el móvil. Eso, por ejemplo, yo todavía no me atrevo a hacerlo. ¿Es peligroso o ya han conseguido que sea seguro y solo si tú comentes la imprudencia de no poner una buena contraseña ya es inseguro? Bueno, ahí muchas entidades financieras te dan, digamos, una seguridad adicional a través de enviarte una contraseña que utilizas en una sola vez a través del móvil. En fin, este tipo de cuestiones que hacen los bancos dificultan, de alguna manera, el fraude que se pueda acometer directamente a la realización de una transacción. Los bancos, pues, bien a través de la tarjeta de coordenadas, bien a lo que se llaman contraseñas de una sola vez, lo que aportan es una capa adicional de seguridad y, bueno, hace que sea más difícil que seamos sujetos de un fraude. Bueno, de hecho, con esas tarjetas que ahora puedes pagar, ping, ¿no? Como yo estuve hace 10 años en Japón y ya se pagaba así, ping, y me alucinaba. Esto está llegando aquí ya, ya vamos a poder empezar a pagar con el móvil así, con un toque o con la tarjeta con un toque. Y ayer me dieron una funda protectora de tarjeta para que no pase alguien y tenga un cacharro que me haga ping y me haga el contacto y me cobre sin que yo lo sepa. Ahí también es cierto que este tipo de pagos con tarjetas sin contacto, es decir, a distancia, están limitados una cantidad. Por lo tanto, nadie piense que va a ser objeto de una estafa de 600 euros o algo así, no, porque está mucho más limitado. En ese caso, cuando pasamos nuestra tarjeta sin contacto en un pago superior, creo que recordad que es a más de 30 euros, creo que es, te exige introducir el ping. O sea, que nos van a robar de 29 en 29, ¿no? Nos van a robar de poquito en poquito. Pues mira, yo prefiero, ¿eh? Ya que me van a robar, prefiero de poquito en poquito que lo note poco. Está bien, porque claro, si yo tengo un cacharro de esos, me voy a la plaza mayor en Navidad que está petado de gente y voy ping, 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 ping. Bueno, ahí... 29, 29, te cobro, ping, ping. Ahí cuidado porque la gente también puede sospechar que quieres hacer otro tipo de cosas con tanta proximidad, ¿no? Y te pueden acusar de otra cosa. Claro, el arrime de cebolletas son 29 pavos, ¿eh? Cuidado. 29, tiene ese problema, tiene ese problema. Bueno, que nos queda muy poquito del Cibercamp, ¿cómo vas a disfrutar estos últimos momentos? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Yo creo que en el objetivo pensamos que lo hemos conseguido, hemos tenido mucha gente, yo creo que hemos mantenido la calidad en los talleres, en las actividades. Bueno, sobre todo hemos visto muchas familias disfrutar, los niños corriendo por aquí, nos hemos topezado con ellos. Sí, sí, se lo han pasado piratas los niños. Se lo han pasado bien y, bueno, yo creo que contentos y ya a pensar en el Cibercamp de 2016. Pues nada. Lo tenemos aquí al lado, prácticamente, vamos, como quieres. La última pregunta, ¿sigue habiendo más trabajo que trabajadores de ciberseguridad, no? Desde luego, desde luego. Esto es un mensaje muy interesante. Es decir, dinero garantizado, no hay paro. Las empresas demandan profesionales expertos en ciberseguridad, yo creo que hay una muy buena oportunidad. A cada súper profesional que hemos entrevistado, como un Chema Alonso, como un David Barroso, las sensaciones de que no han parado de cambiar de empresa porque los fichan a golpe de talonario. O sea, es una profesión de mucho futuro. ¿Queréis dejar el hormiguero? ¿Venís a encibe? Sí, sí. ¿Qué os parece? ¿Dejáis el hormiguero y venís a encibe de expertos hackers? ¿Sabes lo que pasa? Que como hacker, soy una mierda. Y en el hormiguero, más o menos, ya después de 10 años, estoy más o menos bien considerado. Lo tiene bien. Pero bueno, así para venir de vez en cuando, sí. Y le podemos hablar de todas maneras, ¿no? Vale. Venga, vale. A la estudiar todo, a ser hackers, a ser hackers. Mayor ciberseguridad, más billets. Ahí. Miguel Rego en Cibercamp.